Este es el preciso momento en que cuatro delincuentes armados irrumpen violentamente en una pollería de San Martín de Porris. Parecían dispuestos a todo. Aquí vemos como dos de ellos reducen al vigilante y a una comensal quienes terminan en el suelo. Uno salta este mostrador para llegar a la cocina y empuja al cocinero. Mientras tanto, otros dos cómplices se dirigen directo a la caja. Otra cámara de seguridad registró cómo ingresan al lugar ante el pánico de la cajera. Mientras uno cogió la cartera de la joven, el otro rápidamente levanta todos los billetes y los mete a una mochila ayudado por su cómplice, cuyo rostro es captado por la cámara de seguridad. Todo ocurre en menos de cinco minutos. El robo se produjo la madrugada del primero de noviembre. En total se llevaron 3.000 soles, que era parte de las ventas del día. Además, se llevaron el dinero y las pertenencias que le robaron a los trabajadores y al único cliente que se encontraba en ese momento en el local. Es la tercera vez que este local es asaltado. Sin embargo, en ocasiones anteriores no se registraron los robos por falta de energía eléctrica. No se descarta que se trate de la misma banda delincuencial. Se espera que con estas imágenes la policía dé con los responsables. La dirinclina de San Martín de Porres investiga el caso.